Sí, un evento muy importante, la primera generación de egresados. Como ustedes saben, UTEC comenzó en 2013, 2014 los primeros cursos. Y bueno, los de hoy son los primeros egresados, parte de ellos de la licenciatura de análisis alimentario y de tecnología de lácteos. Y otra parte importante del tecnólogo que hacemos en conjunto con UTO, Nueva Alvesia, en sistemas de manejo y sistemas de producción de leche. O sea que corresponden todos al ITR litoral sur o litoral oeste. Y sí, es un hecho muy significativo, son los primeros egresados de UTEC. Y refuerza ese vínculo de confianza que se va generando con la población y con los estudiantes. Que bueno, se ingresa a la UTEC, se culmina lo que se está haciendo, se reciben, salen al mercado de trabajo. Tenemos previsto un mecanismo para mantener el vínculo con estos estudiantes. Salen todos trabajando, mayoritariamente por lo menos. Y para nosotros es una gran alegría. Son números muy pequeños en este inicio, como fueron muy pequeños en el 2014, comienzo nuestro. Ahora ya estamos hablando de mil estudiantes, en aquel momento hablábamos de 70, 80. Bueno, hoy se reciben 16, obtienen el título hoy. Ya hay 20 más para el mes que viene que se van a dar en Durazno. Y así sucesivamente. Por suerte han culminado bien sus estudios. Se han chequeado los niveles de aprendizaje, las capacidades y cumplen totalmente con lo que se había definido al inicio de la carrera. Así que estamos muy contentos. Porque además, digamos que son tecnicaturas que están demandadas en el sector de la zona, en el sector fuertemente agroindustrial. Recuerden que nosotros, para definir la oferta educativa, hicimos un análisis detallado de la oferta y demanda a nivel terciario. Por eso es que hay dos licenciaturas, que son estudios de cuatro años, son títulos de grado universitario. O sea, la UTEC está cumpliendo con su cometido. Y el otro son tecnólogos, que son formaciones de tres años, generalmente. Que son, en este caso, los tecnólogos en manejo del sistema de producción de leche. Ahí tenemos una gran satisfacción porque, en definitiva, hicimos un acuerdo con UTU. Sustituyó la formación que estaba haciendo UTU antes. Y son formaciones que hoy están siendo muy demandadas por el sector. Hay productores que nos dicen que están esperando a contratar a la próxima generación. Y esa es la realidad. Y bueno, eso nos da mucha satisfacción porque es con esa orientación que queríamos trabajar. Los primeros egresados de fragmentos, ¿para cuándo? Y el inicio del año que viene, ya la primera generación que comenzó Mecatrónica acá en Fraivento va a estar regresando.